Gracias por ser parte de este espacio. Aquí te contamos las noticias más importantes del sector en un minuto. La alcaldesa mayor de Bogotá con el director de la Caja de Vivienda Popular realizaron la entrega oficial de los primeros 50 reconocimientos para el mejoramiento de vivienda en el marco del plan de razas, lo que significa que las viviendas construidas sin licencia ya cuentan con este documento y pueden empezar su intervención legalmente y sin ningún costo. Según cifras de Camacol, la vivienda de interés social se sigue consolidando como el segmento más importante en el mercado colombiano. 78.540 viviendas BIS se vendieron en el primer semestre, lo que corresponde a un crecimiento del 45% frente al mismo periodo del año pasado. Del 6 al 8 de agosto se realizará la Feria Virtual de Vivienda y Crédito Hipotecario Compensar, donde las personas podrán conocer las constructoras participantes y hablar por más de 45 stands de proyectos en el país. El Gobierno Nacional presentó en la vereda del Pital, en Caldono, Cauca, el prototipo de vivienda rural, que será implementado en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que beneficiará a más de 2.500 excombatientes y sus familias. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y te esperamos el próximo jueves en otra emisión de NotiMed.